Señor Jesús García. Ah, ¿qué tal? A sus órdenes. ¿Qué tal? Sígame, por favor. Ya voy, ya voy. Por acá. ¿Alma? ¿Qué tal? Señor García. Le ruego que me deje ver su maravillosa piel. Bienvenido a su merecida sesión de relajación. ¿Listo? Aquí está el convenio de acuerdo a los términos que hablamos. La casa se va a vender y el dinero se va a dividir en dos partes. Y usted, señor Franco, va a poder ver a su hija previo aviso cuando usted quiera. Vamos a firmar este convenio, que no significa que el divorcio haya finalizado por completo. Pero ambas partes se comprometen a firmarlo lo antes posible. Sí, la pensión alimenticia es razonable, Verónica. ¿Y ya no importa que me vaya a vivir a otro lugar? No, no importa. ¿A dónde te vas a ir a vivir? Ya no tengo que ver a Elías para nada, ¿no? En las juntas de avenencia. Y claro, se deben poner de acuerdo para las visitas a Valentina. ¿Dónde firmo? Señor García, ¿está listo para su masaje? Más que listo, señorita. Se ve bellísima, señorita. Y usted se ve muy bien, señor García. Coopere, por favor. Coopere, por favor. Coopere, por favor. Coopere, por favor. Tal para actuar, tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar. Pero somos humanos y se vale soñar, yo soñé que tú eras mi pareja ideal. Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar, hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social, lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda, manda. No hay problema, se me quedó en mi casa y le pagó su parte a Verónica, ¿verdad? Siempre y cuando pague el valor del mercado, señor Franco. Aquí dice que yo voy a pagar los honorarios de ambos abogados. Así es. Ay, ya, Elias, por Dios, no seas jodifirma. Adiós, qué amor. Adiós, qué amor. Adiós, qué amor. Codo. Fue algo maravilloso. Sí, mi amor. Fue una noche larga, pero provechosa. Mañana mismo metemos el convenio de divorcio al juzgado. Y a partir de ahí ya las cosas van a tomar los tiempos del juzgado. Lo que firmamos ya no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? No, Verónica, ya no hay marcha atrás. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, listo. Adiós, Elias. Sí, listo, Verónica. Adiós. Hola, Elias, ¿cómo estás? Bien, bien. Hermano, te hablo porque te considero un excelente padre para Valentina. Y tienes derecho a saber algo que podría afectar muchísimo a nuestra hija. ¿Qué pasa, Chucho? Verónica quiere llevarse a Valentina a vivir a casa de Rogelio Rivadeneira. No puede ser. Tenemos que proteger a nuestra hija, Elias. Sí, claro, por supuesto, Jesús. Mañana organizamos todo. Y gracias por ponerme al tanto. ¿Cómo se te ocurre semejante estupidez, Verónica? A ver, baja la voz, ¿eh? Vas a despertar a la niña. ¡Mi hija con Rogelio Rivadeneira! ¿Qué tiene de malo? Ah, ¿no le ves nada de malo que mi hija viva con el peor enemigo de Jesús? Elías, no es para tanto, ¿eh? Bájale. A mí no me hagas gratis. Discúlpame por triunfar. Ah, sí, claro. Claro, ahora entiendo por qué te urgí a firmar el convenio de divorcio. ¿Cuándo se te ocurrió este plan macabro? No es ningún plan macabro. Rogelio es un hombre maravilloso. Tiene clase, es exitoso. Su casa está llena de amor. Tiene un jardín precioso donde mi hija puede jugar. ¡Tú no puedes hacer eso, Verónica! Claro que puedo. Y suéntame. Además, no te quejes. En el convenio que acabamos de firmar, pues, tú puedes ver a Valentina cuando quieras. Siempre y cuando me avises con anticipación. ¿Y tengo que ir a ver la casa de Rogelio Rivadeneira? No, 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 esto no puede ser. A ver, es que no tiene nada de malo. Además, trabajas con él, ¿no? Sí, como siempre. No estás pensando en Valentina. No, al contrario, ¿eh? Justamente estoy pensando en el bienestar de Linda, ¿eh? Y que vive en un buen ambiente. Además, pues, adora al perro ese mugoroso de Rogelio. Rogelio tiene mucho dinero. Nos puede proteger a Valentina y a mí. Créeme, va a ser un gran padrastro de la niña. No puede ser, no puede ser real. Esta mujer no puede ser real. Siempre me ha gustado venir aquí, Sochi. ¿Más, sí? Sí, cuando me sentía solo. O sea, siempre. Venía y me quedaba horas y horas viendo la ciudad. Estaba bonita, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues, que ahora ya no tiene que venir solo, licenciado. Fernando. Bueno, ahora ya no tienes que venir solo porque me tienes a mí, cosita. Gracias a Dios te tengo a ti. Y me siento tan feliz, tan lleno a tu lado. Fíjate que creo que es la primera vez que me siento realmente enamorada. ¿Y lo de encanto? No, eso yo creo que nada más estaba encantada. Te amo, Sochi. Perdón, 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 perdón. Mis lentes, mis lentes. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿A qué quedaron? Ay. Ay, mi hermano, mis lentes otra vez. Aquí están. Ay. Pero ¿sabes qué? Ahorita no los vamos a necesitar. Alma. 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 Buenos días, dormilona. Ya casi me terminé de arreglar. ¿Nos podemos ir? Mi amor. Vámonos, por favor. Es que ya me entró la prisa y quiero irme a mi casa rápido a cambiar de ropa y... ¿Dormiste algo? Sí, un montón, sí. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no me puedes decir mentiras? Se te nota, amor. Porque me crece la nariz. No, ¿verdad? Pero yo lo sé. ¿Desayunaste algo? No, 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 no. Ya me agarró la prisa. Mejor después. Y... No sabes cómo te agradezco lo de anoche. Quería que te relajaras. Aunque creo que no lo logré. Por favor, ¿cómo que no lo lograste? Me olvidé de todo y... Solo estabas tú en mi mente. De verdad, muchas gracias. Te amo. Yo también te amo. Amor, tienes muy angustiada y te quiero ayudar. Pues la verdad es que sí me ayudas mucho, mi ángel, porque... Pues me aguantas. Es que de veras cómo tengo problemas, ¿verdad? Lo de Valentina sí me tiene muy inquieto. El trabajo. Además, aumentale lo de chatita. Jesús, mira lo que quieras y lo que necesites. Cuentas conmigo. Vete, ándale, ¿sí? Para que no se te haga tarde. Pues te voy a tomar la palabra, porque de veras estoy con una angustia que... Te hablo luego. Cuídate, por favor. Ten por seguro que sí, licenciada. Me voy porque... Pues ya me puse nerviosa. Te amo, te amo. Ay, bueno, ya no se preocupe, licenciado. Es que detenidos por falta de salamoral. Qué vergüenza, Xochitl. Pues sí, qué vergüenza, pero... Pues la verdad es que fue muy divertido. Divertido pasar toda la noche encerrado. Ay, juntitos. Sí, ¿verdad, cosita? Y nunca me había pasado esto. No, pues a mí tampoco. ¿Y sabe qué? Y me encanta que así pasemos este tipo de aventuras con usted. Xochitl, ¿dónde estuviste toda mi vida? Pues aquí estoy. Bueno, ¿qué ustedes no entienden? Qué bárbaros. ¿Qué les pasa? No se preocupen. Es pura envidia. Y ya van a poder salir. Bueno, si quieren, los dejo otro rato allá adentro. No, no, no. Sí. Los dejo. Sí, los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo. No, no, los dejo. Bueno, bueno. Un ratito. Ayer cuando me hablaste para avisarme que no venías, quería decirte que te necesitaba a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me digas que Rogelio... No, 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 no. No, nada que ver con Rogelio. Bueno, indirectamente. ¿Qué? Esto es lo que le robé a una señora ayer. No, 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 no. Toma. Toma. Jesús. Toma. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino. Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor es el que más... Y el amor es el que más...